Muy sensatas las respuestas de estas mujeres jóvenes, vean ustedes el contraste, el joven dice, bueno, sí, ¿eh? ¿Cómo vieron ustedes la respuesta de la señor? Pues yo la escuché muy sensata, es una persona mayor, vean ustedes como el anterior señor estaba hablando justamente del tema de la economía, siento que hay un cariño fraterno, qué bonito, o sea que sí se sienten como realmente muy aparte en la cultura, Tremenda revelación que hace este guatemalteco con respecto a los mexicanos, no me la esperaba, la verdad. Mis queridos, mis queridos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien en este día. Quiero que toquemos un tema controversial, como a mí me gusta, quiero que hablemos de qué opinan los guatemaltecos con respecto a si deberían o no hacer parte de México. Bueno, ya sabemos que a nivel histórico eran uno solo, pero con el tiempo se dividieron en Guatemala y bueno, pues ahora México están separados y obviamente sabemos que son países diferentes, pero en su tiempo fueron uno solo. Y pues este chico, este youtuber que se llama Antonio Audaz, él fue por las calles preguntándole a la gente, a los guatemaltecos, qué opinan de si deberían estar unidos con México, de si les gustaría volver a unirse con México y bueno, todos estos contrastes. Así que estoy segura de que nos vamos a encontrar con opiniones muy divididas. Así que bueno, mijos, hagámosle. Como siempre, recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, solo déjense el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, a la vez a López Col. Sin más, a lo que te truje, chencha, como ustedes me enseñaron, nos fuimos. Bueno, bueno, empecemos por aquí. ¡Vámosle pues! Sabemos de que todos los países centroamericanos han sido parte de México y que Guatemala en una ocasión pues tuvo la bandera prácticamente mexicana. No mucho les gusta hablar de ese tema, no sé por qué, pero realmente yo me siento muy identificado con México. Bueno, yo soy 100% chapina y no estoy de acuerdo. Ah, pues yo pienso que sería bueno porque por comercio me la ayudaría mucho a Guatemala. Eso sería genial, excepto por el tipo de cambio de la moneda, ¿verdad? Porque México está de valor, pero México... ¿Qué onda, amigos? ¿Qué show? ¿Cómo están? Los saludo desde el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Vean qué bandera tan hermosa está detrás de mí. Así es, amigos, me encuentro en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, que es la capital del país. Muy curioso ver cómo, sí, ellos dijeron que era muy parecida la bandera en su momento a la de México, ahora ver otros colores completamente diferentes, ¿no? Azul, blanco. Eso me parece curioso. Y vamos a entrevistar guatemaltecos en la calle. Vamos a preguntarles qué opinan acerca de que México y Guatemala fueran un mismo país. Y decidí salir a hacer este video porque hace un tiempo hice una video reacción que tuvo muchísimas visitas, que era acerca de qué pasaría si México y Guatemala fueran un mismo país, una misma nación. Y algo que recuerdo es que en ese video, pues, habían muchos comentarios de todo tipo. O sea, había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra de que eso pasara. Yo creo que eso es algo que nunca va a pasar, la verdad. Pero, pues, igual me da curiosidad ver qué opinan aquí en Guatemala acerca de ese tema. Así que por eso, amigos, salimos a las calles de Guatemala a entrevistar a los guatemaltecos. Vamos a preguntarles qué opinan acerca de ese tema. Si les gustaría que México y Guatemala fueran un mismo país. Vamos a ver qué opinan en Guatemala. ¿Ustedes qué opinan de que Guatemala y México fueran un mismo país? Oh, pues, si hubieran seguido juntos aún, hubiera sido increíble. Por todas las cosas maravillosas que tienen los dos países. Sí, yo creo que tiene razón en que hubiera sido increíble. Ya que, pues, económicamente estaríamos mejor. Estaríamos mejor y, pues, no estaríamos pasando, pues, tantas adversidades. ¿Ustedes han ido o...? Muy sensatas las respuestas de estas mujeres jóvenes que dicen, Bueno, sí, nosotros pensamos que sí sería mejor que México y Guatemala estén unidas porque se ayudarían a complementar económicamente y no tendríamos que pasar tantas adversidades. Muy lógico, la unión hace la fuerza. ¿Por qué no? Uno nunca sabe. Habría que ver que del otro lado los mexicanos también piensen que sí. ¿Ustedes qué piensan? Me lo dejan ahí, se van los comentarios. Los voy a leer, obviamente, uno a uno. Bueno, así que háganle, pues. ¿Les gustaría visitar México? Me gustaría visitar México. También me gusta. Me llamó mucho la atención. Más la comida. La comida. Sí, la comida. A mí lo que me encanta es como que muy colonial el estilo de México, entonces me encantaría ir a México. Eres guatemalteco, ¿verdad? Sí, 100% shopping. Perfecto. ¿Tú qué opinas o qué te parece la idea de que México y Guatemala fueran un mismo país, una misma nación? Bueno, sería, la verdad sería bonito porque de hecho la historia, si recordamos, sabemos de que Guatemala y México ya tuvieron unión en una ocasión. De hecho fue México quien era desde Costa Rica hasta México. Sabemos de que todos los países centroamericanos han sido parte de México y que Guatemala en una ocasión pues tuvo la bandera prácticamente mexicana. No mucho les gusta hablar de ese tema, no sé por qué, pero realmente yo me siento muy identificado con México porque de hecho tengo amigos allá. Tengo amigos que hacen doblaje y ellos la verdad son un amor de personas. ¿A usted qué le parece la idea? ¿A usted qué opina de que México y Guatemala fueran un mismo? Vean ustedes el contraste. El joven dice, bueno, sí, me caen muy bien los mexicanos, muy buena papa, muy buena persona. Tengo una pregunta para ustedes, guatemaltecos, que seguramente al ver su nombre del país, del país de su nombre, en la portada le dieron click. ¿Por qué les dicen chapines? No tengo ni idea, así que cuéntenme por favor por qué. A ver qué opina la seño que parece que no, que no está de acuerdo. ¿Cómo país? Bueno, yo soy 100% chapina y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque tenemos nuestra nacionalidad que es guatemalteco y siento que Guatemala tiene mucho, 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 mucha riqueza cultural, gastronomía, artesanía 100%. Pienso que el 90% de Guatemala somos gente indígena, maya, xinca, garífona. Somos 100% originarios. Entonces, pienso que es cierto que el general y presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, dejó vendido, negociado, buena parte de la ciudad de Guatemala a México. Entonces, eso mismo me hace pensar que no es posible. No estoy de acuerdo. No, no. Yo espero y confío en que no sea así. Guatemala es libre, soberana, independiente, como cualquier país del mundo. ¿Y usted alguna vez ha visitado o le gustaría visitar México? Sí, he visitado México. Es un país muy lindo. Su comida es muy sabrosa, un poco picante, porque en Guatemala no se consume mucho picante. En México el 90% de su comida o el 100% todo es picante, pero todo es muy sabroso. Todo es bueno en México. ¿Usted es guatemalteco? ¿Eh? ¿Cómo vieron ustedes la respuesta de Laseño? Pues yo la escuché muy sensata. Es una persona mayor. Ella obviamente tenía la posibilidad de, pues, contemplar los diferentes escenarios. Inclusive, ahí mencionó un poquito de la parte de la historia. Lo único que no coincide con lo que Laseño dice es, ella quiere rescatar sus raíces mayas. Y bueno, pues, qué mejor que rescatarlas uniéndose al país responsable de la construcción de la gran Tenochtitlán, de toda la cultura maya y, bueno, de toda esa descendencia histórica, cultural, gastronómica, de construcciones que hicieron en tanto al tema de la riega con los cultivos, del comercio, del sistema numérico, del cero, del calendario. Todo eso viene de la cultura maya. Entonces, creo que en ese aspecto, pues, sí, vienen del mismo lado. Como yo siempre digo, somos hijos del maíz. Y en este caso, pues, Guatemala y México son hijos de los mayas, descendientes de los mayas. Así que, bueno. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Quería preguntarle, ¿usted qué piensa, qué opina acerca de la idea de que Guatemala y México fueran un mismo país? Eso sería genial, excepto por el tipo de cambio de la moneda, ¿verdad? Porque México está de valor, pero México en infraestructura y en edificios, en transporte, todo está mejor. Por la economía quizás no, pero geográficamente hablando, sí. ¿Usted ha visitado o le gustaría visitar México? He visitado México, Acapulco, antes del huracán. ¿Usted qué opina de que México y Guatemala... Ustedes, como el anterior señor, estaba hablando justamente del tema de la economía? México le está yendo muy bien y las construcciones que está haciendo lo van a llevar todavía más arriba. México acaba de moverse al puesto número 12 de la economía del mundo. El superpeso mexicano y el valor que tiene con respecto al dólar no estaba en esos números hace más de 30 años. O sea, a México no le está yendo bien. No le está yendo mal. Le está yendo muy bien. Justamente por aquí veamos este... Bueno, este video es relativamente reciente. Entonces, de pronto a veces la gente no está completamente informada de todas las obras que se están haciendo al día de hoy. Puede ser esa una de las razones por las cuales esto sucede. Si ustedes fueran una misma nación, un mismo país. Desde siempre se tuvo esta idea de unificar los territorios. Hubo un tiempo en que Guatemala se anexó a México. Pero yo creo que ahora estamos bien así separaditos. Así estamos bien. ¿Usted ha visitado o le gustaría visitar México? Sí, conozco varios lugares. De hecho, viví en Guadalajara. Conozco varios lugares como Mérida, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México. Es impresionante. Me gusta mucho. Principalmente la gastronomía. Habría más diversión. Pero vean ustedes cómo es de bonito escuchar a la gente decir Mira, ¿sabes qué? Pues no me gustaría volverme a unir con ellos porque, claro, tienen también su patriotismo. Es normal. Es completamente normal. Es como si a ustedes les dijeran... Algunos estarán de acuerdos, ¿no? Pero como si a nosotros nos dijeran No, si se quieren unir otra vez con los cinco países bolivarianos. Quieren ser otra vez parte de un mismo país. Con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela. Uno diría, ¿qué es madre? Entonces yo entiendo también que la gente tiene su patriotismo. Pero qué bonito que no hablan mal. O sea, dijeron, no, no queremos. Pero miren, ¿saben qué? Qué bonita geografía, qué bonita gastronomía, qué bonita cultura. O sea, muy respetuoso. Eso está muy bien. ¿Cidad de culturas? Sí. ¿Sería más interesante? Sería un país más unido. Dos países más unidos. Ok. Muy bien. ¿Ustedes han visitado o les gustaría visitar México? Están de acuerdo. Me gustaría visitar México. Igual a mí. No, porque yo siento que las culturas, a pesar de que estamos muy cerca, son muy distintas. Chocaría mucho. Las culturas, el manejo del dinero igual, las relaciones. Es bastante diferencia, pero igual se puede uno acoplar a ellos o a ellos a nosotros. Ah, pues yo pienso que sería... Esto último que la chica dice, nos podríamos acoplar nosotros a ellos o a ellos a nosotros. ¿Ustedes qué opinan? Y esa frase está difícil. Está bueno porque por comercio. Me ayudaría mucho a Guatemala. Por comercio. Ya no costaría la pasada para llevar productos y para traeros. Sería bueno. Buena idea. ¿Ustedes qué opinan de que México y Guatemala fueran un mismo país? Oh, no. Estaría mal. Para mí estaría mal. Para mí creo que no. Cada quien tiene su esencia. Tanto su mexicano como el guatemalteco, ¿verdad? Sí, su cultura. Sí, correcto. La cultura siempre se respeta. Siempre. De cualquier país y cualquier estado. Tanto la comida de ellos como la de nosotros y todo. Pueden venir acá a elaborar lo que es de los países, ¿verdad? Pero que seamos lo mismo no se va a poder. Correcto, correcto. ¿Ustedes han visitado o les gustaría visitar México? Ah, claro. Para mí sí, México me gustaría. Sí, chido. Bastante, bastante. Sí, sería bueno. Yo siento que hay un cariño fraterno. Qué bonito. Qué bonito que digan. No, 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 no nos queremos unir. Pero México chido, chido. Sí queremos ir. O sea, eso está chido. La verdad es que ya casi que, ¿verdad? Pero pienso que somos como independientes y debemos mantener esa independencia que hemos tenido, ¿verdad? Porque sí había un poco de rencor entre ciertos sectores. En verdad que peleé de, como peleas por territorios y cosas así. Entonces a la hora de volverse a esto, un mismo territorio sería una revolución. En verdad sería una revolución. ¿Usted ha visitado o le gustaría visitar México? He ido a Tapachula y a Chiapas, a esos lados de por ahí, pero no he llegado hasta el centro. No he tenido el gusto. ¿Tú qué opinas de que México y Guatemala fueran... La mayoría de las personas que le preguntan han visitado México. O sea, chévere. Un mismo país. Ah, pues eso es algo muy bonito. Tal vez la gente me va a criticar por esto. No sé, tal vez, a lo mejor. Pero antes todas las playas de México eran de parte de Guatemala. El problema fue que obviamente se quitaron por ciertas deudas. Me imagino que fue por eso. O sea, que yo sepa, según la historia, creo que fue por eso. Pero, vaya gente me dice, si nosotros tuviéramos esas playas como guatemaltecos, no las tuviéramos igual de cuidadas, como los tienen los mexicanos. Y eso es porque si no cuidan el agua de Matitlán, ¿cómo van a cuidar un buen guarniario? Pues entonces sí, yo trato la... Tremenda revelación que hace este guatemalteco con respecto a los mexicanos. No me la esperaba, la verdad. Hablando del cuidado del agua, dice, bueno, mire qué bonitas playas. Si estuviéramos juntos serían también parte de Guatemala, pero seguramente no las estaríamos cuidando a la misma manera. ¡Wow! Una manera de cuidar el medio ambiente en lo que se pueda, pues, seleccionar la basura, que sería lo más ideal. No tirar basura en la calle y no ensuciar lagos, ni ríos, ni pozos, ni nada, ¿verdad? Porque, como digo, o sea, hay lugares... La Laguna Azul, por ejemplo, lugares muy preciosos de México, que desgraciadamente están en territorio guatemalteco, pero allá no, porque pues, eso, pero igual no lo tenemos ni muy cuidado. O sea, las mismas bellezas no se virarían igual. ¿Tú has visitado o te gustaría visitar México? Sí, ya visité México, nada más Tapachula. Ahí nomás con la frontera fuimos a echar un par de vueltas y de regreso. Pero sí estuvo bonito, estuvo grande, curioso, diferente, muy bonito. Cada país tiene su cosa bonita, creo yo. O sea, cada cosa tiene... Pues cada país es lindo. Ahí sí que dependiendo a la persona en qué país le guste vivir, ¿verdad? A mí, en lo personal, me encanta Guatemala. Me fascina, es un lugar muy tranquilo, muy pasajero. Mucha gente le tiene miedo a venir a Guate, pero no, es bonito venir a experimentar y a disfrutar de la cultura que ofrece el país, tanto en música, comida, el lugar. La gente es bien agradable, es bien... ¿qué? Motivadora y pues se echan para adelante, todos son trabajadores. Entonces eso es como bonito. ¿Tú qué opinas? Ay, que me quedo con este mensaje. O sea, con este tipo de gente así le dan a uno ganas de ir también. Ya quiero ir también. O sea, bien, bien buena gente. El muchacho diciendo, sí, vengan. Vengan a Guate, la van a pasar bien. No es peligroso, o sea, chévere. Muy bonito, la verdad, se ve bonito. O sea, lo que alcanzo a ver en el fondo y todo. O sea, la gente muy amable, chévere. Me gusta, me gustaría ir. ¿Qué lugares de Guatemala me recomiendan? ¿Por dónde uno empezaría? O sea, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Cuéntenme ustedes, cuéntenme por favor. De que México y Guatemala fueran un mismo país. Sería bonito porque creo que tenemos parecidas las costumbres. Pero también siento que la situación en México está más grave que en Guatemala. ¿Alguna vez has visitado o te gustaría visitar México? Sí, estaba en México. Tengo una pregunta para ustedes, mis queridos guatemaltecos. ¿Por qué creen o piensan que México está así de mal? ¿Por qué consumen solo las noticias tradicionales? Ahora México no es el paraíso eterno en estos momentos. Pero ha mejorado. Y las construcciones y los resultados económicos se ven en las estadísticas del mundo, ¿no? Hay mucho por mejorar. No se soluciona todos los temas que hay que solucionar en un sexenio. Pero pues yo veo muchas obras que antes no existían. Como el Istmo de Tehuantepec. Como el Tren Maya. Como los aeropuertos del Internacional de Felipe Ángeles. Como el Felipe Carrillo en Tulum. Como todos los programas que se están realizando a nivel también turístico, arqueológico. O sea, no sé por qué tienen tan arraigado ese concepto. Yo creo que por todo lo que escucharon antes, se quedaron con ese concepto de que México le está yendo mal, puede ser. Habría un choque cultural. Sería interesante. La verdad que sí sería interesante. Aunque por lo menos tenemos el área de San Marcos. Que ellos tienen mucha... Por ejemplo, el área de Tecuna y San Marcos. Que ellos tienen muchas costumbres mexicanas. Más sin embargo, que son guatemaltecos. Pero sí habría un choque cultural muy fuerte. Porque aquí tenemos como muy arraigado más tradiciones más antiguas que México. Porque en México ya, por ejemplo, ya no se tiene mucho la costumbre de decir buenas tardes, por ejemplo. Alguien desconocido aquí en Guatemala, sí. Aunque somos latinoamericanos, tenemos culturas muy diferentes. Y nunca, nunca, ni Guatemala ha sido parte de México, ni México parte de Guatemala. Sí me gustaría visitar México, la verdad. Porque yo estuve ahí en frontera. Entonces sí, sí sería interesante ir a ver qué tanto es la diferencia de culturas. Pues yo fui a Capachula y me gustó. Gente muy trabajadora. Porque el señor dice que nunca fueron uno. Ahí sí le falló. Pero vieron que dijo, muy trabajadores. Fíjate que los dos países son bonitos. Son bonitos. Y lo que mucha gente le cuesta aceptar. Aquí, si te has dado en Guatemala, a la gente no le gusta mucho que toquen su cultura. O sea, y eso es lo que, o sea, ese tema se ha tocado bastante, yo creo que en varios lados. De que se una Centroamérica o México con Guatemala, cosas así. Pero este país es muy cerrado en el tema de su cultura. Entonces ellos por su moneda, por todo eso. Lo cual también, o sea, si nos juntáramos con México tendríamos muchos beneficios. Tanto México como Guatemala. Porque, pues, si tuviéramos más turismo. La economía fuera así, más nivelada. Y fuera, y, pues, llegaste a lugares bien bonitos, ¿verdad? O sea, digo yo, este, tendríamos beneficios que tiene México. Como guatemaltecos y los mexicanos como, los beneficios que tenemos nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Pensé yo que estaría bien, o sea, no estaría mal hacer una unión, ¿verdad? Pero, pues, como te comento, la gente aquí en Guatemala son muy, ¿cómo se puede decir? Cuidan mucho su cultura, o sea, no les gusta que toquen mucho su cultura. ¿Tú qué opinas acerca de que México y Guatemala fueran un mismo país? Pues, si hablamos de la actualidad, sería así como que muy raro, porque, o sea, estaríamos mezclando como que culturas, ¿verdad? Pero sí, o sea, si hubiera sido desde el principio, ¿máginas? O sea, que sí se sienten como realmente muy aparte en la cultura. Hacen mucho énfasis en la cultura, la cultura, la cultura. Entonces, sí se sienten completamente aislados, pero tienen las mismas raíces, ¿no? Entonces, pues, tal vez se han sentido ya muy alejados de muchas costumbres. Y por eso lo dicen. Creo que, o sea, sería calidad, o sea, pero actualmente sería así como que muy raro juntar culturas. ¿Alguna vez has visitado México o te gustaría visitarlo? No lo he visitado, pero sí me gustaría visitarlo. Creo que nuestras culturas son algo diferentes. Otra vez. Sí, creo que se perdería parte de eso. Entonces, no le veo el punto de que se viera. Sí, además de que no solo Guatemala está siendo peligroso y México es un lugar más peligroso, se volvería como muy difícil. Sería mucho más horrible salir a las calles o algo por el estilo. ¿Alguna vez han visitado o les gustaría visitar México? No, a mí sí me gustaría visitar México. Siento que, por lo menos, su cultura es muy bonita, muy colorida. Entonces, sí me gustaría. ¿Qué te parece la idea de que México y Guatemala fueran un mismo país, o sea, una misma nación? No, estoy de acuerdo. Así, la verdad es que ya hay mucho tiempo de separación. Cada país ahora tiene su diferente cultura. Cada quien tiene sus diferentes grupos en el sentido como etnias, por así decirlo. Y pues se me haría muy complicado. Creo que no me parece buena idea. ¿Alguna vez has visitado? ¿Te gustaría visitar México? He visitado México, pero solo la primera parte. No sé cómo se llama. Chiapas. Si no estoy mal. Sí, sí. ¿Tú qué opinas acerca de México y Guatemala? Saben también qué es lo que pasa, ya que ahorita este chico mencionó Chiapas, que justamente está en el sur de México. Lastimosamente, el sur de México era de los lugares más olvidados, de las zonas más olvidadas. Entonces, claro, había mucha inseguridad, mucha corrupción, y muchos de los guatemaltecos tenían la posibilidad de pasar a la frontera y quedarse también ahí mismo en el sur. Entonces, veían y decían, no, esto está tenaz, complicado. Como decía el presidente AMLO, no volteaban a mirar al sur ni para robarlo. O sea, imagínense el nivel en el que estaba, ¿no? Entonces, bueno, ahora todo esto va a mejorar con el tema del Tren Maya y todo, pero es una realidad que se ha vivido por años. ¿Alga fueran un mismo país? O sea, que fueran una misma nación. Uy, no, no, siento que cada como territorio tiene sus cosas, tanto México como Guatemala, entonces siento que no lo deberían de mezclar. Como que mezclarlo quita la cultura que cada uno tiene. ¿Has visitado o le gustaría visitar México? No, no he visitado México, pero sí conozco muchos mexicanos y me encanta la cultura, como toda esa. Ellos me transmiten color, no sé. Bueno, bonito. Pues, personalmente eso ya pasó una vez y no salió bien. Creo que de la historia lo que más tenemos que aprender es, pues, lo que ya pasó, ¿verdad? O sea, entender por qué si ya pasó en un... O sea, si eso ya es algo que ocurrió, ¿por qué salió mal? Si se va a repetir, no repetir los mismos errores, sino tratar de hacerlo otra vez, hacerlo bien. Y si no, directamente no hacerlo. Porque si ya demostramos una vez que fue algo que simplemente no se dio, pues, entonces, ¿por qué volver a lo mismo? No se gusta. Sí, también opino lo mismo que ella. No considero que saldría bien esa unión. Solamente. Me gustaría visitar México. Sí, la verdad es que sí. Tengo amigos ahí y si me ven... Hola, David y hola, Paola. Sí, la verdad es que sí me encantaría visitar. ¿Ustedes? Bueno, ¿a ustedes qué les gusta? Me gusta lo que ella dice, pues, aprendamos de la historia y si sí lo vamos a hacer, corregimos lo que hicimos mal. Es cierto. ¿Qué les parece la idea de que México y Guatemala fueran un mismo país, una misma nación? Ah, no sé. Yo creo que culturalmente tenemos varias diferencias que harían difícil que fuéramos un mismo país. Sí. No, o sea, estaría difícil que eso sucediera sin que un país, en especial México, que es más grande, como que simplemente aplastara culturalmente a Guatemala, digamos. Entiendo. Entonces, y pues, realmente sí, algunas cosas culturales de Guatemala que valen la pena preservar. ¿Qué? ¿Alguna vez han visitado? ¿Les gustaría visitar México? Sí. Sí. Yo vivo ahorita en México. Ah, y yo estuve viviendo también año y medio en México. Ah, perfecto. Muy bien. Pues, a la vez estaría bien porque tienen bonitas culturas. Así como Guatemala podemos encontrar bellas artes, así como México. Y también Salvador, ¿verdad? Sería muy bonito. ¿Qué? ¿Has visitado o te gustaría visitar México? Sí, me gustaría visitar México también. ¿Ustedes qué opinan? Ella toda tranquila. Sí, es bien bonito. Untémonos, me gusta la idea. ¿Qué les parece la idea de que México y Guatemala fueran un mismo país? Mmm, pues, no. Bueno, cada... Cada... Ahí sí que el mundo está compuesto de países. Y la verdad que todos somos... Somos hermanos. Es como que fuéramos únicos, ¿verdad? Pero eso de que Guatemala y México sean un solo país, eso es ilógico. Ahora, lo que sí de que México tiene muy buena gente. Yo he viajado a México también, conozco personas, tengo amigos mexicanos y son unas excelentes personas. No es como aquí en nuestro país tildamos a los mexicanos, no. México, cuando uno ya trata a las personas mexicanas, nos damos cuenta que son totalmente diferentes. Son personas muy hospitalarias, muy amigables. ¿Qué? ¿Han visitado alguna vez o les gustaría visitar México? Hemos visitado México y nos gustaría volver a visitar. Tristemente, pues, ahora México, o sea, al menos a donde nosotros hemos viajado, se ha puesto un poquito peligroso. ¿Y era? Bueno, algún día, algún día, pues, va a volver la paz ahí en México. Y me gusta mucho Ciudad del Carmen. Yo ya fui a Ciudad del Carmen, Campeche. Y es un lugar hermosísimo. ¿Qué opinas de que México y Guatemala fueran un mismo país? Consideraría que estaría bien. ¿Te consideraría que sí? ¿Qué? ¿Has visitado o te gustaría visitar México? No, no he visitado, pero sí me gustaría. Ah, pues, ahí sí, no estaría de acuerdo. Porque son culturas diferentes, ¿verdad? Y pienso que no estaría bien, a mi manera de pensar. ¿Qué? ¿Has visitado o te gustaría visitar México? No, no he visitado, pero sí, me gustaría visitar. Se ve que es un bonito país. Ah, no, la verdad no. No, no sería buena idea. México tuvo algo que quiso explotar a Guatemala. Entonces, quería dejar que México tuviera la mayor ganancia de Guatemala y Guatemala quedara en aquí. Entonces, no tuve, bueno, no pensaría que fuera una buena idea. ¿Alguna vez has visitado o te gustaría visitar México? Sí, ¿por qué no? Bien, me gustaría visitar y lo que me gustaría probar de aquel lado, o sea, visité, bueno, por una parte de México sería lo que sería su agricultura. Dicen que es la mejor, que no sé qué. Entonces, me gustaría saber qué es lo de México. ¿Qué onda, chicos? Yo creo que ya quería decir, en vez de decir agricultura, me imagino que quiere decir arqueología. Por todo el tema de las pirámides, bueno, no sé. ¡Qué show! Como pudieron ver, hubieron algunas personas que les pareció buena idea y a otras les pareció mala idea que México y Guatemala fueran un mismo país. Que de hecho, si quieren ver la opinión de los mexicanos, si quieren ver qué pensaron los ciudadanos mexicanos, igual así en la calle, entrevistándolos en la calle, pueden encontrar ese video aquí en la descripción de este mismo video. Aquí vayan a la descripción y ahí lo pueden encontrar, o ahorita aquí al final les va a aparecer aquí una cajita y ahí podrán ver el video sobre qué opinan los mexicanos de que México y Guatemala fueran un mismo país. Y pues bueno, chicos, para finalizar con este video, les voy a dar mi opinión. Yo pienso que la idea de que México y Guatemala fueran un país no es posible. Yo no me imagino que eso pudiera ser una realidad, ya que cada país tiene su propia cultura, cada país tiene sus propias tradiciones, tiene su propia bandera, su propio himno, su propia historia, o sea, sus propias costumbres. O sea, cada país, tanto Guatemala como México, son únicos y tienen cosas que son muy muy especiales y que son muy de Guatemala y muy de México. Así que es algo que no veo posible. Somos muy parecidos en muchas cosas, por supuesto, pero también somos muy diferentes en otras cosas y cada país tiene su propia cultura, su propia identidad. Así que yo creo que eso no sería posible, pero creo que sí es posible aumentar nuestras relaciones entre mexicanos y guatemaltecos. No sé que a lo mejor fomentar más el turismo, por ejemplo, entre ambos países, que cada vez más mexicanos quieran visitar Guatemala y más guatemaltecos quieran venir a visitar a México, aumentar nuestras relaciones, que nuestra amistad sea mejor, más bonita, que conozcamos más de ambos países. Creo que ese tipo de cosas sí están bien y sí se pueden hacer, pero la idea de que México y Guatemala fueran un país es algo que simplemente no, 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 no lo veo posible y no creo que nunca pase. Y como les dije, chicos, hice este video porque una vez hicimos una video reacción que tuvo más de medio millón de visitas en Facebook. O sea, una locura, muchas, muchas visitas y hubieron comentarios y opiniones de todo tipo, tanto de guatemaltecos como de mexicanos. Hubieron muchísimos comentarios en esa reacción, muchos a favor, muchos en contra. Entonces, este video fue simplemente por curiosidad, simplemente porque me acordé de esa reacción que subimos en Facebook y pues me dio curiosidad ver qué opinaban en Guatemala acerca de ese tema. Y pues, chicos, espero que este video les haya gustado, espero que se hayan entretenido, que les haya parecido interesante. Creo que ese es un tema muy, muy interesante. Así que bueno, mijos, recuerden que el canal de él se llama Antonio Audaz. Obviamente yo ya estoy suscrita para que vayan y lo sigan. Bueno, yo siento que en lo que más hubo discrepancia, o sea, en donde más hubo opiniones divididas es con el tema de la cultura guatemalteca, que también viene de los mayas. E incluso la señora lo estaba mencionando, pero hablaban mucho de la cultura y las costumbres. Entonces yo quiero saber qué tanta diferencia hay de lo que se celebra en México versus Guatemala. Por ejemplo, celebraciones como Día de Muertos, celebraciones como Seis de Reyes con la Rosca, como la adoración a la Virgen. ¿Qué más podría yo decir? Así que sea muy, muy marcado por la perspectiva de, sí, de los muertos, ¿no? También que está relacionada con Día de Muertos. Bueno, la comida ya dijeron que no tenía tanto picante, entonces como que a nivel cultural, ¿qué es lo que más marca la diferencia? Para que los guatemaltecos digan, no, de plano, no queremos perder nuestra identidad cultural. Y esa es principalmente la razón por la cual no se sentirían conformes algunos por esta unión entre México y Guatemala. Otros dirían, sí, nos serviría por el tema del comercio, de las relaciones turísticas. Así que hay opiniones muy divididas, pero en general, pues muy bien que los guatemaltecos tengan esta buena impresión de los mexicanos. Dijeron que eran buena onda, trabajadores, amigueros, amigables. Así que bueno, ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios y déjenme saber de qué lado me escriben. Digan, soy mexicano y pienso tal cosa o soy guatemalteco y pienso tal cosa y por qué y qué diferencias hay a nivel cultural. Porque claramente no sé mucho de la cultura guatemalteca, por supuesto me gustaría conocerlo. Me encantaría poder tener la oportunidad de conocer todos los países en Latinoamérica y justamente ver todas esas diferencias. Esperemos que así sea. Mis queridos, déjenme sus comentarios aquí, como siempre los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en el próximo video. Chao pues mijos, hasta la próxima. ¡Nos fuimos!